Muy buenas noches, bienvenidos a su clase de secretariado bilingüe y contabilidad y finanzas. Vamos a iniciar con actividad para este día. En primer lugar, pues, leer el versículo de esta semana, ¿Verdad? La pequeña meditación con la cual iniciamos. Tenemos en este caso el libro de Mateo, ¿Verdad? Es seis nueve, que nos dice ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Bien, es importante destacar a veces algunas diferencias en las traducciones de los libros de la Biblia y debemos estar conscientes, pues, que los textos originales, por ejemplo, la Biblia se dice que está escrita en tres idiomas. Hebreo, ¿Verdad? La mayoría de libros están escritos en hebreo del Antiguo Testamento, pero hay unos cuantos libros que están escritos en arameo, que arameo, pues, era la lengua que manejaban los caldeos, y durante el periodo de exilio del pueblo de Israel en Babilonia, pues, casi que pierden su identidad en términos de su idioma, porque tuvieron que adoptar el idioma de los caldeos, el arameo, y pues, eso vino a que muchos libros, sobre todo, libros contemporáneos a la época del cautiverio, no estén escritos en hebreo, sino en arameo, pero en el caso del Nuevo Testamento, pues, encontramos prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento escritos en griego, entonces, y griego koiné, que es un griego antiguo, si lo vemos así, pues, la única manera de ir a los textos originales sería conociendo esas tres lenguas, y dicho sea de paso, solo son lenguas muertas, ¿verdad?, que ya no se hablan en la actualidad, entonces, se vuelve un poco difícil, pero aún así, algunas traductoras, casas traductorias, nos brindan algunas cosas en algunas versiones, es ahí donde podemos distinguir que a veces, Padre Nuestro que estás en el cielo, lo hemos, o lo recordaremos también, Padre Nuestro que estás en los cielos, como un pequeño cambio, y no tiene nada que ver con el efecto Mandela, ¿verdad?, de que algunas versiones digan en el cielo, y que como es el Padre Nuestro original, de hecho, en algunas traducciones, el término plural de cielos, se explica a partir del hecho de que la Biblia enseña que hay tres cielos, siendo el primer cielo lo que conocemos como la atmósfera terrestre, el segundo cielo, lo que sería nuestro sistema solar, y el tercer cielo, pues, lo que está más allá del sistema solar, y aunque la ciencia trae a veces de negar la existencia de Dios, terminan dándose cuenta de que Dios existe, puesto que la NASA, pues, ha descubierto que hay estrellas, planetas, que están mucho más allá de lo que es nuestro sistema solar, nuevas, otras galaxias desconocidas, con estrellas, que son mucho más grandes que el mismo sol. Bueno, con eso cerramos la meditación de este día, y vamos a pasar al ejercicio. Les decía, ¿verdad? El día de ayer tenía la intención de que hiciéramos una comparativa, entonces hoy lo vamos a retomar. Vamos a hacer la comparativa entre trabajar con lo que vendrían siendo las hojas electrónicas que Google nos permite utilizar a través de sus plataformas, a través de Google Apps, y Libre Office, ¿verdad? Que es una alternativa, hemos dicho, a Excel, dentro de los softwares que son gratuitos. Entonces, voy a cambiar, y me voy a quedar ahorita en Libre Office, o Libre Office Calc, es como se llama la hoja electrónica. Bien, en primera instancia, voy a ir copiando y pegando datos con el propósito de ahorrar tiempo, y centrarme más en el proceso, y no tanto en estar ingresando la información. Así que, recordando de manera elemental, veíamos que el documento que nos pedía nuestro jefe elaborar en esta simulación que estamos haciendo de aprendizaje basado en problemas, tenía una distribución de cuatro columnas. Cuando querramos hacer un documento en hoja electrónica, un cuadro, lo que sea, lo primero que yo debo de fijarme es la extensión en columnas y en filas que un documento puede tener, y esto incluye los titulares, porque si usted quiere dejar centrado el titular, tiene que considerar eso. Yo ahorita no voy a, voy a tratar de plantearles lo que se sugiere o recomendaríamos hacer cada vez que trabajamos con una hoja electrónica. No es la única manera en la que esto puede realizarse o en la que debe de hacerse. Pueden haber otras formas de hacer, y al final de cuentas el resultado será el mismo, pero la sugerencia es esto. Si tengo ya yo un cuadro que me ha definido que necesito cuatro columnas para abarcar ese ancho, ¿verdad? En el documento, en pantalla, pues voy a comenzar a traer los titulares. Siempre hay encabezados o títulos que va a llevar nuestro documento. Entonces, en el caso de ese documento, el primer titular es lo que dice el nombre del negocio. Entonces, se recordarán que esto se conoce como electromuebles. Entonces, lo vamos a poner acá. Ese es como el primer titular. Luego, había como un subtema o digamos un subtítulo que es el documento en sí, que decía que era un inventario de bodega. Eso lo voy a poner acá, inventario de bodega. Y nótese que todo esto me ha ido quedando ahorita en lo que sería la columna A del documento de hoja electrónica. Y después habíamos visto que tenía como un tercer título, ¿verdad? Un subtema que es la fecha del inventario. Entonces, lo vamos a ubicar acá. Entonces, ahí tendríamos ingresado hasta ese momento lo que vendrían siendo los titulares de el documento o los textos que queremos que aparezcan en la parte superior como una especie de encabezado para mi documento. Luego, después de eso, habíamos dicho que podemos ir haciendo combinaciones. Porque ya sabemos que van a haber cuatro contenidos para las celdas. Pero para ubicarlo mejor hasta dónde debe de llegar, pues vamos a comenzar redactando esos cuatro titulares. En la primera columna, verdad, íbamos a ubicar lo que era la cantidad. Y nótese que en ese documento no hemos dejado una línea de por medio, sino que inmediatamente vamos a cantidad. Algunos dirían que podemos, ¿por qué no dejamos una fila entre medio? Se podría, no hay ningún problema. Eso crearía una separación. Pero como la idea es replicar lo que estaba mostrándonos el jefe, en ese documento se ve que inmediatamente de la fecha, lo siguiente es los encabezados de las columnas. Entonces, en la primera columna va cantidad. Luego, en la siguiente columna debemos de poner descripción. Luego, en la siguiente columna iba el precio unitario, que está como abreviado, precio U, precio unitario. Y después, en la última, va el total. Entonces, este es mi lienzo y de momento he ido ubicando como el bosquejo de lo que mi lienzo va a tener. Cuando ya tenemos definidas las columnas que voy a utilizar en un documento, cuáles son, digamos, cada una de ellas, ahora ya podemos hacer algunas cosas más. La primera es tratar de centrar mi documento a los títulos. Entonces, para centrar eso, debo de considerar la celda en donde comienza y la celda en donde terminan las cuatro columnas que estamos utilizando. Eso significa que si un documento llevara una quinta columna, una sexta, una séptima columna, esto implica que hasta donde llegue esa columna, voy a hacer el procedimiento que vamos a mostrar a continuación. Lo que sigue, entonces, en este momento es marcar. Y aquí quiero sugerir algo. En hojas electrónicas, acostumbrémonos a usar menos el mouse o menos el ratón y a usar más el teclado. Porque, lamentablemente, en las hojas electrónicas, el mouse se puede convertir, en vez de un aliado, en un enemigo o algo traicionero. Máxime, si nuestra mano es la que no coordina bien los movimientos. Yo podría decirles, miren, con el mouse, haga lo siguiente, marque hasta aquí y hágalo con el mouse. Para algo como este documento, es bastante práctico, pero a veces ocurre que no marcamos bien. Y en vez de marcar así, mantenemos seleccionado y entonces lo que comienza a hacernos el programa es movernos como esta información así. Y no es eso lo que queremos hacer. Entonces, ahí es donde la recomendación de acostumbrarse más a usar el teclado. De hecho, las hojas electrónicas nacieron sin mouse. Los primeros software de hojas electrónicas no se usaba un ratón para manejarlos. Por esa razón, esa característica se ha heredado de los sistemas operativos antiguos como MS-2 y quizás la hoja electrónica, que no fue la primera, pero sí la más famosa en términos de programas de DOS, que era Lotus, en donde no veíamos un cursor ni había mouse. Todo se hacía con el teclado. Entonces, para seleccionar en hojas electrónicas, la recomendación es usar la tecla Shift del teclado, de la segunda función. Recordando que esa hay dos, está esta de aquí, pero también está esa al otro lado. Siempre que vaya a marcar algo, que tenga que seleccionar algo en una hoja electrónica, la recomendación es usar la tecla Shift para evitar que vayamos a mover de un puesto o que ubiquemos algo donde no queremos. Entonces, mantenemos pulsado Shift y comenzamos a pulsar, en este caso, la tecla hacia la derecha para ir avanzando entre columnas. Ahí llegamos hasta la columna D, que sería donde termina el total. ¿Para qué sirve esto? Para que nuestro documento quede centrado, los titulares, con las diferentes columnas que le corresponden. Entonces, en esta, en LibreOffice, este es el icono que se parece bastante al que teníamos en Google Sheets. Le damos aquí y este tiene la ventaja que yo solo no lo centro. Repetimos el proceso para la siguiente fila. Marcamos desde la A2 hasta la D2. Vamos así con el teclado y lo hacemos de esa manera. Alguien diría, mira, a mí me sale más rápido con el mouse. Perfecto, hágalo con el mouse. Mi sugerencia es que cuando sean datos muy grandes o grandes cantidades de celda, por ejemplo, si tuviéramos información abajo de la 18, hacerlo con el mouse se vuelve complicada porque pasa esto. El mouse comienza a pasar de donde está la información. En cambio, si lo hacemos con el teclado, podemos tener más control sobre lo que vamos avanzando y no se nos va a pasar. Entonces, esa es la recomendación de seleccionar celdas múltiples siempre con el teclado. Vamos a hacerlo con el último. Marcamos acá, combinamos y centramos. Y habíamos dicho, bueno, aquí porque tengo como el sumin, he aumentado bastante, lo tengo al 200%, se ve la letra grande para que ustedes la vean mejor. Pero si viésemos lo normal, pues el documento estaría algo así. Entonces, habíamos dicho que esta letra era un poco más grande, tenía marcada negrita, era una de las cosas. Voy a aumentarle un poco aquí el punto. Vean, ahí quizás nos pasaríamos en términos del tamaño, quedaría como muy grande, podemos manejarla quizás en unos 16 puntos para que se muestre mejor. Ya esto ya tiene que ver, digamos, con el formato que yo le voy a ir aplicando a mi documento. Ahora, viene la siguiente parte, que es comenzar a trabajar ya con los textos. Dependiendo de la hoja electrónica, casi siempre aparecen algunas sugerencias. Por ejemplo, en este, en el LibreOffice, este triangulito rojo que ven acá, que está en la columna B, lo que me está indicando es que ahí hay texto que es mayor o su longitud es más grande que el ancho de la celda. Entonces, no se alcanza a ver. Para ampliar eso, hay varias cosas que podemos hacer. Una es ponernos aquí en medio de las celdas y comenzar a hacerlo manualmente de esta manera, ¿verdad? Reducir o ampliar. También podemos ubicarnos en medio de ambas celdas y pulsar o hacer doble clic y automáticamente eso debería de ajustarse al texto más grande que se encuentre dentro de ese documento. Con esto no ganamos gran cosa porque como no tenemos datos insertados, no podemos tener, digamos, una proyección del ancho de mis celdas. Ahora, lo que correspondería es comenzar a llenar el inventario. Entonces, en este caso, como repito, para ahorrar un poquito de tiempo, lo que voy a hacer es traerme ya los valores, ¿verdad? Y solo copiarlos y pegarlos. Entonces, aquí me voy a ubicar en la celda 5 a 5 y voy a pegar lo que vendría siendo los documentos. Pero a propósito, he hecho lo siguiente. Como ahorita no estoy copiando un solo dato, sino que varios datos, y aparte de esto, de que son varios datos, son datos numéricos, LibreOffice me detecta esa situación y entonces viene y me dice cómo quiero pegarlos. Este procedimiento es bastante parecido en Office. Cuando usted pega así un bloque de datos, sobre todo si son números, la hoja electrónica se pregunta si lo que usted quiere pegar son textos o si son cantidades numéricas. Entonces, normalmente le aparece acá, en este caso, y nos dice importación de texto. Habla de un conjunto de caracteres, que esto tiene que ver, digamos, con el tipo de letra y el formato que se está utilizando. Normalmente, los valores Unicorn son los que más se suelen utilizar, pero hay otros valores, dependiendo, digamos, de la zona geográfica, pero ese Unicorn es como el más genérico. Luego nos habla de la configuración regional. Se recuerdan que ayer habíamos hablado un poco de eso. Entonces, vuelven acá a tomarse en cuenta que para las hojas electrónicas es importante la configuración. Y luego nos manda algunos datos, ¿verdad? Bueno, cómo quiere pegarlo, ¿verdad? Quiere que esto esté separado de alguna manera. Eso va a ser útil sobre todo con datos, por ejemplo, cuando se trabaja con base de datos propiamente, en algunos formatos de base de datos. A veces se pueden pegar textos de esta manera, en donde hay, por ejemplo, el formato CBS, que se suele usar mucho acá en el país actualmente, que es el formato en donde las columnas o los datos de columnas están separados por comas. Pero eso quizás lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita digámosle que está así en aceptar y veamos qué nos sucede. Automáticamente nos van a aparecer como formatos numéricos. ¿Qué me indica que esto sea pegado con un número? Que está orientado al lado derecho de la celda. Si me hubiese parecido eso al lado izquierdo, es que el programa que estoy utilizando me lo detecta como una cadena de texto. Y si la información que yo tengo la voy a utilizar para hacer cálculos, una cadena de texto no me va a servir porque no aplica para operaciones aritméticas. Bien, con esto evidenciamos pues que terminamos como siempre aquí en esta celda, ¿verdad? Son los 41 datos y terminamos en la celda 45. ¿Por qué 45? Pues porque tenemos las primeras tres celdas de titulares, una cuarta celda o una cuarta fila en donde están los nombres de mis columnas y por esa razón pues llegamos hasta ahí. Ahora vamos a traer lo que serían las descripciones, ¿verdad? Que nuevamente son 41 datos, 41 registros, que solo los voy a copiar y pegar, ¿verdad? Para ahorrar un poquito de tiempo. Ahora, notice que al pegarlos nuevamente me dice que voy a importar texto y me indica, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? Él automáticamente nos lo va a detectar qué tipo de texto es, pero si nosotros cambiamos el conjunto de caracteres, ahí podría haber problema. Por lo general, este Unicorn, el 16, es el más utilizado para que no se nos cambie mucho la información. Sin embargo, en algunos programas como en este, usted va a encontrar en la opción pegar una opción que dice pegado especial, que en este caso es para ser más directos. Si no le damos control V, no le damos solo pegar y nos marcamos en el pegado especial, jugamos esa opción de pegado especial, que también se puede activar con la combinación de las teclas control, mayúsculas o lo que sería el terno y la V, nos va a dar estas opciones. Es decir, si yo hago, el típico pegar es control V, pero si yo hago control, shift y V, o sea, control, la tecla shift y la V, mantengo las tres oprimidas al mismo tiempo, me va a aparecer este cuadro. Entonces, nótese la diferencia entre solo hacer control V, que aparece esto, o hacer control, shift y V, que nos aparece esto. Es un cuadro de diálogo que se llama pegado especial. En el pegado especial, lo que estamos haciendo, o lo que casi siempre se busca, es pegar un texto sin formato. ¿Qué significa un texto sin formato? Significa que si eso trae un formato numérico, acá no lo va a agarrar como formato numérico, pero tampoco lo va a agarrar como formato de texto. Es una opción que incluso Excel también la tiene, que resulta útil sobre todo cuando a veces, cuando copiamos información de una parte a otra, de un software a otro, se nos copia el formato. ¿Qué entendemos por formato? Se nos copia con la negrita, se nos copia con cierto tipo de letra, se nos copia con cierto tamaño, se nos copia con cierto color. Entonces, si yo quiero copiar una información que no traiga nada de eso, sino que quede como un texto plano, en el cual el tipo de formato que estoy utilizando acá, que pueden ver que LibreOffice, el formato predeterminado que está ahorita, es una fuente que se llama Liberation Sense, a tamaño de 10 puntos, sin negrita, sin cursiva, sin nada. Entonces, puedo usar eso que se llama texto sin formato. Y nos manda nuevamente a el conjunto de caracteres, porque él quiere saber si es, vamos a usar eso. Si cambiamos esto y usamos cualquier otro carácter, podemos tener problemas al momento de pegar la información, porque ese conjunto de caracteres nos puede alterar, digamos, la información que estamos trayendo. Entonces, por lo general, aquí yo recomiendo dejar el formato que ya está predeterminado por el programa, que es este, el Unicode 16. Vamos a pegarlo y ya nos aparece acá. Pueden ver que ahorita se pasa. Cuando no hay información en la columna contigua, los programas de hojas electrónicas están diseñados para escribir el texto aquí. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo aquí un dato, yo comencé a escribir acá, ahí es donde ya lo elimina. Pero si no hay datos, ellos vienen y el texto lo pasan por encima de las demás celdas, pero no es que esté en las demás celdas. Solo para que se mire desplegado lo pasan encima. Si aquí, por ejemplo, hubiese alguna información, pues hasta ahí se corta y en esa celda nos manda la flechita, el triangulito rojo indicándonos que ahí sigue una cadena de texto. Ahora, lo siguiente aquí para no irnos confundiendo es ajustar el ancho de la columna de descripción. El ajuste automático indica ponerse en medio de las dos y hacer doble clic. Con eso, nótese que ya se ajusta y vean cómo se despliega el ancho ya diferente de nuestros titulares, ¿verdad? Porque se va ajustando a nuestras columnas. El siguiente paso, pues, vendría siendo traerse los precios. Vamos a llevar, digamos, la columna de los precios, los 40 y un precios unitarios, los vamos a pegar y nuevamente nos dice, ¿verdad? Que todo, si todo va bien, pues lo damos aquí en aceptar y pues ya nos lo haga. Si los números aparecieran a la izquierda, ya sabemos que ahí hay un problema de formato, de formato regional. Hay que revisar configuraciones del programa, revisar configuraciones de mi sistema para ver por qué no me está aceptando los números en el punto decimal de manera correcta. Bueno, hasta aquí, digamos que ya tenemos o ya hemos traído la información base para nuestro documento. Lo que nos faltaría es hacer unos pequeños arreglos. Entre esos arreglos, pues, estaría el centrado de los nombres de las columnas, agregar el marco, ¿verdad? Porque ahorita no hay marco para, o los bordes, pero había algo más y es que tenía el documento que habíamos visto en la parte del final, los totales, y tenía una división un tanto no muy común, ¿verdad? Porque lo común sería que acá, aquí termina, entonces aquí le pongo total, ¿verdad? Al final de cuentas, esa es la última fila, pero el documento que habíamos visto tenía como una división acá, como una separación, una de por medio y luego estaba total y después estaba otra de por medio, para más o menos ilustrarnos. Entonces vamos a hacer ahorita de cuentas y casos que vamos a trabajar con los formatos propiamente. En primer lugar, los formatos no tienen que ser necesariamente celda por celda. Si hay un grupo de celdas o de datos al que yo le quiero dar el mismo formato, puedo seleccionarlos al mismo tiempo y aplicarles a todos al mismo tiempo el formato. Por ejemplo, acá podemos seleccionar todos los titulares de las columnas, que son esas que están ahí, de la A4 a la D4, y en este caso aplicar de una sola vez negrita para todos, e incluso de una sola vez podríamos aplicar centrado para todos. Entonces, si yo ya tengo un grupo de celdas en el cual quiero que se aplique el mismo formato, puedo hacerlo desde un principio, ¿verdad? Y no necesariamente ir haciéndolo celda por celda. Puedo hacerlo por un grupo, pero eso sí, tienen que ser contiguas, ya sea contiguas hacia la derecha o contiguas hacia abajo. También, ¿verdad? En esta parte, el total es un elemento que está igualmente centrado y aparecía así con negrita. Bueno, ahora vamos a... El orden en el que se haga lo que voy a hacer ahorita no importa. Al final de cuentas vendría siendo lo mismo. Lo que voy a hacer es aplicar los bordes. Entonces, nótese acá, lo estoy haciendo con el teclado. Voy acá con el teclado y aquí vamos bajando. Vamos bajando hasta donde llegue el documento. Con el teclado puedo tener un mayor control de hasta dónde llego. Si lo hago con el mouse, ya decía, sobre todo en esto, cuando ya en la pantalla no nos aparece la información, sino que hay que ir bajando, a veces se vuelve complicado, ¿verdad? Y nos podemos enredar al quererlo seleccionar así todo con el mouse. Si estuviese más lejos, o sea, si el documento lo alejásemos, ¿verdad? Y lo viésemos así como en una sola parte de la pantalla, quizás se vuelve hasta más sencillo hacerlo con el mouse, ¿verdad? Al poderlo tomar así. Pero es porque está todo así alejado. Si fuese un documento de varias páginas, porque este solo tiene 41 registros, pero imagínense un documento que tenga 200, 300 registros, hacerlo con el mouse es una tarea bien complicada, porque implica ir bajando, ir sosteniendo, ir bajando, ir sosteniendo. Ahí incluso se hace más fácil utilizar combinaciones como shift, las cursoras y las teclas avanzar página, me permite seleccionar, mire, un bloque de datos donde se cumpla una página de información. Si le vuelvo a apretar shift y avanzar página, avanza otro bloque y así sucesivamente. Entonces no es necesario solo ir pulsando la de abajo, se puede utilizar avanzar página o retroceder página como teclas de navegación para seleccionar varios. Ahora, para no ver el enfoque, voy a regresar, digamos, al zoom que lo teníamos antes y voy a volver a marcar esto y vamos a aplicar ya el formato, digamos, de la cuadrícula. Recuerden que esas cuadros grises que vemos ahí no salen en la versión impresa en el documento. Debemos de aplicarlos para que salgan ya impresos. Vamos a ir al ícono de bordes y aquí seleccionamos el que dice, pues, todos los bordes, que es como una ventanita o los cuatro, los cuatro bloques de una cuadrícula y ahí ya quedarían aplicados. Bien, ahora, el siguiente paso es las fórmulas, pero antes de ir a las fórmulas podemos aplicar el formato o ya ahorita para que quede a dos decimales o lo podemos hacer al final. Voy a dejarlo en esta ocasión para el final, para hacerlo al final y vamos a ir viendo qué sucede si nosotros hacemos acá ya las multiplicaciones. Este es un ejercicio básico en el inventario. Los totales se sacan de la cantidad del producto por el precio unitario de cada uno. Entonces, es una fórmula sencilla, pero debemos de acostumbrarnos a usar referencias de selva. Si alguien dice, bueno, entonces voy a multiplicar 539 por 1947, que es lo que está ahí, pues el total lo va a obtener, pero eso no es funcional en una hoja electrónica, porque el propósito de la hoja electrónica al momento de utilizar fórmulas, al momento de crear nuestras fórmulas o al momento de utilizar funciones, es que el documento pueda actualizarse por sí mismo sin yo venir a hacerle cambios. Por decirles algo, si yo hago fórmula en donde digo, bueno, voy a multiplicar la A5 por lo que está en el precio unitario, que sería C5, esa es mi fórmula, A5 por C5, presionamos Enter, ahí aparece el mismo valor que acabamos de calcular en números, pero está con referencias de selva. ¿Para qué sirve esto? Pues si en dado caso el inventario estaba malo aquí y no eran 539, sino que eran 540, puedo modificar el 540 y automáticamente el dato de allá del total va a ser cambiado. Igual sucedería con el precio unitario. Sería un error hacer una fórmula como quien dice, bueno, entonces voy a poner la cantidad por 1947. El resultado lo va a obtener, pero no va a ser dinámico el documento, no lo va a permitir que si yo le cambio aquí el precio y ya no vale eso y valen 20 dólares, allá no se hace el cambio. En cambio, si usamos las referencias de celda, el cambio pues se va a aplicar. Si el jefe me dice, mire, actualizamos precios y ya no vale eso, ponle hoy que vale 21.50, esos adaptadores, entonces ya automáticamente se actualiza el total. Bien, hasta ahí esa parte. Ahora, no es necesario en este tipo de fórmulas ir haciendo fórmulas por fórmulas. Eso sería malgastar el tiempo. Entonces, lo que se hace aquí es copiar la fórmula. Normalmente, las hojas electrónicas nos marcan este cuadrito. Cualquiera de las que hemos visto marca siempre este cuadrito, ¿verdad? ¿Qué sirve para copiar una fórmula? Arrastrarla. Entonces, mantenemos pulsada y nos va marcando. Ahora, nuevamente aquí volveríamos al problema del mouse, ¿verdad? Que hay que ir teniendo pulso de no pasarnos o de no extenderlo mucho hacia abajo, porque si no, nos marca cosas que no queremos. Cuando hemos llegado hasta donde se va a copiar, ahí se suelta y automáticamente ustedes van a notar que la fórmula se va actualizando con las referencias de celda correspondientes a cada una de ellas. Este tipo de ejercicio es bastante bueno porque, pues, va automatizándose, multiplicando la siguiente celda por la siguiente y así sucesivamente. Y ahí tendríamos este dato, pero no es la única forma. También podríamos hacer un copiado, podríamos decirle, bueno, quiero copiar esta fórmula y entonces marcamos las celdas, marcamos las celdas en donde queremos la fórmula y entonces le damos acá lo que vendría a ser un pegado. Este tipo de cosas funciona siempre y cuando no usemos lo que se conocen o lo que vamos a ver como referencias absolutas. Eso vamos a hablarlo en otro ejercicio. ¿Qué es una referencia absoluta? Cuando hacemos fórmulas así donde se va avanzando lo que está en este lado por el otro, siguiente fila, la misma fórmula, siguiente fila, la misma fórmula, pues se puede aplicar cualquiera de esas dos cosas. Bien, hasta aquí ya tendríamos los totales más los datos ingresados. Lo que procede ahora es hacer formato numérico, ¿verdad? Porque hemos dicho que aquí aparecen estos, por ejemplo, sin puntos decimales, otros con un punto decimal. Entonces, como esto es dinero, ¿verdad? Es moneda, pues hay que usarlo en su formato correcto. Y siguiendo la sugerencia de que si yo a un grupo de celdas, a un grupo de datos, me quiero aplicar el mismo formato, puedo marcarlo de una sola vez. No tengo que hacerlo columna por columna, no puedo marcar de una sola vez y hacer el procedimiento en un solo paso. Y nótese, mire, que voy a marcar también las celdas subsiguientes, porque si lo marco hasta aquí, las tres que están abajo ya no van a aplicar ese formato. Pero si marco incluso hasta las tres, significa que todo lo que introduzca en esas dos columnas, en el rango de celdas de la C5 a la D48, voy a usar el mismo formato para todas esas. Entonces, aquí igual que en el otro, tenemos añadir un decimal, está con un más, y este tiene eliminar con una X. Entonces, voy a ponerle en añadir decimal. Cuando añadimos un decimal, aparece un tercero, porque ya hay unos que tienen y otros que no. Y aquí podemos ahora restarlo. Eso fue lo que hicimos en el otro software, en el de Google, pero no es tampoco la única forma. Ahora, si yo acá vengo y ingreso al formato, puedo hacer, por ejemplo, puedo dar un clic aquí, puedo ir a lo que sería formato de celdas. Así se llama la opción, formato de celdas. Y esto me va a permitir ver diferentes formatos. En este caso, podemos seleccionar número. Aquí aparece estándar, pero nosotros podemos venir y decirle, bueno, quiero un valor digamos personalizado. Y aquí me dice los decimales. Nótese que ahorita no está marcada la cantidad de decimales. Debemos decirle que queremos dos, que vamos a querer dos decimales. Y ahí quedan ya marcados los dos decimales. Ahora, le damos en aceptar y al darle a aceptar ya aparecen los dos. Ya no hay que hacer ese procedimiento de agregar y quitar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted? Ya dependerá de que sienta más fácil. Pero al final de cuentas, el procedimiento nos lleva al mismo punto. O sea, nos lleva a que tenemos el mismo resultado. Bien, y recordarán que en el otro documento acá habían como unos guioncitos, para que los introducíamos así, y también habían unos iguales. Pero explicamos que con esto del igual hay que tener cuidado, porque como es lo que se utiliza para operaciones, nos manda ese tipo de cosas. Cuando se quieren usar estos símbolos así, de esta manera, a veces vamos a encontrarnos con que esto no hay problema. Pero el igual sí. Entonces, habíamos visto en el otro que si le poníamos un apóstrofe y después ingresamos esto así, ya no lo reconoce y nos dice, bueno, esto no es que quieras hacer una operación. Entiendo que lo que querés hacer es meter este símbolo igual como una cadena de texto. Y ya nos aparece de esta forma. Bien, lo último que nos faltaría acá es sacar la sumatoria, la sumatoria de estos. Pero quiero aclarar algo. Creo que no le activé esto cuando marcamos aquí. Le activé los decimales, pero no el separador de miles. Entonces, ahí donde hay cantidades de miles, vamos a volver al formato de celdas y vamos a indicar que queremos el separador de miles, que sería este. Ya nos aparece ahí con el código de formato, con la coma y el punto. Y ahora sí, ya estaría de esa manera. Ahora, a propósito, no marqué esta celda. Aquí vamos a hacer la sumatoria. Vamos a darle acá, es una suma. Y claro, automáticamente nos detecta qué valores son sumables. No tenemos que hacer la fórmula, él solo nos marca la columna y inmediatamente nos dice, bueno, eso es lo que quiere sumar seguramente usted. Aquí está, de la D5 a la D46. Le apretamos Enter y nótese que en este no aparece el separador de miles. ¿Por qué? Porque no lo marqué cuando apliqué el formato. Ahí es donde les decía que en un grupo de celdas, si yo voy a usar un formato igual para ese grupo de celdas, tengo que marcarlas todas para evitarme eso de que una no me apareció con ese formato y que tenga que ir nuevamente. Pero no solo eso, en este ocurre que es el total. Entonces hay que aplicar no solo formato de números, sino formato de moneda. Y aquí en este, como ya está predeterminado que es el dólar americano, ya me aparece ese formato como preseleccionado. Y puedo venir ya y aplicarlo, ¿verdad? Ya aparecería con el símbolo de dólar. Y para terminar con la cereza del pastel, habíamos compartido una imagen. ¿Verdad? Recordar que habíamos enviado una imagen. Esa, pues, la podemos insertar desde nuestra galería o la podemos hacer en un copy page también, ¿verdad? La podemos copiar y pegar. Ahí ya dependería cómo quisiéramos trabajar. Vamos a ver acá. Voy a ver si la podemos copiar y pegar. Entonces, básicamente con eso estaríamos ya terminando el documento, ¿verdad? ¿Qué valores que tengo en la imagen? Las compartí en el grupo. Aquí está. Bueno, vamos a llevar desde el WhatsApp. Y ahora nos vamos aquí al LibreOffice. Vamos a ver. Agarrar. Cierre parte. Hoy sí. Entonces, aquí estaría el loguito de este lugar, ¿verdad? Nada más lo vamos a ubicar aquí de este lado. Bien. Y ahí tendríamos básicamente ya el inventario. Si quisiéramos ver, creo que se me pasó. Está un poco. Si quisiéramos ver cómo queda ya el momento, digamos, de una impresión, pues, en ese caso podríamos ir a la previsualización, la impresión, y ya tendríamos acá lo que vendría siendo el documento. Claro, en este, quiero ver, se nos pasa un poco, ¿verdad? De los márgenes. Habría que ajustar los márgenes para que nos quede en el papel, ¿verdad? Con las columnas respectivas. Ahí ya aparece el loguito y eso. Hay otras cosas que este incluye que hay que ajustarlas. Por ejemplo, notarán que se tiene esto que dice hoja 1 acá, que es como un encabezado, y también tiene una especie de pie de página que, digamos, vendría siendo parte del software de open office que está en esa parte. Eso se puede desactivar si no queremos que salga de ahí. Incluso eso nos genera un poquito de más espacio en la parte vertical de un documento. Pero de manera elemental, pues, ahí tendríamos ya el inventario cubierto, ahora con un software diferente. Y nótese que nos queda al margen, ¿verdad? De impresión. Nos queda precisamente al por. Bueno, se nos está terminando ya el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a quedarnos con la clase del día de ahora hasta acá. Era más que todo para ver cómo replicar el documento que veníamos de Google ahora a LibreOffice. Entonces, pasen una buena noche y nos vemos, primero Dios, el día jueves. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Dios bendiga.